Ay, de mí, que a perdín, que a mí un mundo deserto Vino los sueños y los pasados Ay, amor, te no es cierto Ropa de mi baranda Ropa de mi baranda ¿Quién te ha de usar? Mi ropa Si yo ya de loito Mi abonda Perdí un aire Bailar canta Junto a riveira A una sala O paixariño do prado Pobres, flores y alegras Y el dulce vicia Tua cabra Putaba fora Pobres, flores y alegras A una sala Pobres, flores y alegras Perdí un aire Bailar canta Junto a riveira Pobres, flores y alegras Pobres, flores y alegras La, 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 la Aquí está mi corazón Si lo quieres matar, bien, puedes Ya no le voy a la venta Si lo matas, ya nada Al amor, perdí un aire Van a cantar junto a Riveira Algo salgada y en la noche un sol De día sombra y te pensaré A vida toda, en la noche un sol De día sombra y te pensaré A vida toda 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 A vida toda